Mírate dentro Piensa lo bueno que tiene el decirse adiós siempre a tiempo Hay mil discursos, ninguno es el tuyo, permanece atento El sol pica mucho y no llega a quemar, te notas distinto Tal vez una ayuda nunca está de más, ¿dónde ha ido tu instinto? Se fue a vivir a otro lado del mar donde nadie lo busca Donde puede admitir que es un pobre esquimar Y todas tus cosas se han vuelto pequeñas Van a desaparecer cualquier domingo de gestos Y todas sus cosas se vienen encima Y esta casa no es tuya ni mía No tiene corazón Se ha movido en el tiempo Seamos sinceros Ya van decenas pidiéndole a Dios que llegara el momento Que no escociera y llenase el salón de los buenos recuerdos Costuma abrugar terminar el refrán Y todas tus cosas se han vuelto pequeñas Van a desaparecer cualquier domingo de gestos Y todas sus cosas se han vuelto pequeñas Y todas sus cosas se vienen encima Y esta casa no es tuya ni mía No tiene corazón Se ha movido en el tiempo Como cuando y donde solo fue una noche una excusa por llegar Como quedar bien si somos de la misma calle en el mismo lugar Y todas tus cosas se han vuelto pequeñas Y todas tus cosas se han vuelto pequeñas Van a desaparecer cualquier domingo de gestos Y todas sus cosas se vienen encima Y esta casa no es tuya ni mía No tiene corazón Se ha movido en el tiempo No, 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 ¡no! Subtitulado por